Levanten la mano todas las mujeres que no dependen de un hombre Llegamos a la disco, no decimos nada, pero todos saben mi nombre Ongullosa me unto una diva y la música me motiva Quiero ver a todas las mujeres con la mano pa' arriba Siempre ser una diva y la música motiva Todas las mujeres con la mano pa' arriba Me pago los tragos, yo no necesito de halagos Muchos preguntan que cómo lo hago, andamos la calle haciendo estragos El sexo débil no, porque aquí mando yo El teléfono sonó y mi orgullo la escuchó China siempre hago lo que quiero, no me hace falta ni fama de dinero Tiene que ser más que un caballero, mínimo reprimero El sexo débil no, porque aquí mando yo El teléfono sonó y mi orgullo la escuchó Ongullosa me unto una diva y la música me motiva Quiero ver a todas las mujeres con la mano pa' arriba Siempre ser una diva y la música motiva Todas las mujeres con la mano pa' arriba Estoy siempre cara, conmigo nadie se compara No necesito un hombre que me cele, me jode y me deja amargada El disco encendió y se sabe que pa' todo tengo la llave Cupito me dejó un bancarrota, pero esa a mí no se me nota Ahora soy la mala, siempre ando con ropa cara Aunque te actives, repulio, te corto las alas Te corto las alas, mi respeto Pa' todas que nunca dependen De un bobo que no las entiende Y un novio que no las sorprende Más luces, más bajo, más flashy Más divas, más malas, más cash Gucci, Prada, Versace Y algo para los mariachi Orgullosamente una diva y la música me motiva Quiero ver a todas las mujeres con la mano pa' arriba Siempre ser una diva y la música motiva Todas las mujeres con la mano pa' arriba It's your girl, Sheena G J.D. Reyes, the producer Divas, donde están?